Oscar López, director ejecutivo de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteos, Canis Lack, expresa que los productores se han estado preparando de la mejor manera, pero no dimensionaban daños de tal magnitud. Sin embargo, considera que la recuperación de la producción va a estar encaminada a superarse lo más pronto posible. Actualmente nosotros tenemos ya un reporte únicamente del día de ayer, que fue el día del paso básicamente del huracán y tormenta por Nicaragua. Nosotros lamentablemente tuvimos que el sector lácteo dejó de acopiar el 89% de la leche el día de ayer. Nosotros aproximadamente acopiamos o se producen en Nicaragua 5.2 millones de litros de leche por día, de los cuales nosotros como sector lácteo formal, que son los 39 establecimientos que están bajo el sistema de inspección del Ipsa, recolectan aproximadamente 2.2, 2.5 millones de litros de leche por día, de los cuales se dejaron de acopiar 1.8 millones de litros, a pesar de que muchos establecimientos hicieron el esfuerzo de acercarse a los productores para recolectar la leche, pero de igual manera pues los mismos productores no pudieron realizar el ordeño regular, porque recordemos que la situación más fuerte se dio en la hora de las madrugadas, que normalmente la hora del ordeño. En ese caso, pues los productores y también las plantas tomaron la decisión de reguardarse, que creemos que la vida humana es lo principal. Nosotros sabemos de que nos vamos a recuperar de toda esta situación y tenemos cuantiosos daños a fincas, caminos, carreteras, puentes, y que todavía no hemos podido contabilizar. Hay zonas en las que están muchos productoras, en donde hay rutas de acopio de leche que a este momento todavía no se ha logrado ingresar, pero esperamos y confiamos en Dios de que todo vaya evolucionando de manera positiva, en el sentido de que no tengamos pérdidas humanas. Sin embargo, los daños sí son bastante fuertes, sí son bastante severos. López indica que hay muchas cooperativas y expresa que están apoyando a los productores para tratar de recuperar y garantizar la alimentación del ganado, recuperando el ordeño y recuperando caminos. Para Noticias 12, Nora González.